El tema que tendríamos que estar discutiendo y no, sí, 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 las alianzas y no. El otro tema es que estas manipulaciones y estas porquerías no nada más son privativas del PRI, las hace el PAN. El mismo 3 de julio en la tarde, en la conferencia de prensa que ofrecieron los partidos del día, Manuel Camacho dijo que si hubiera libertad, el ganador hubiera sido Alejandro Encinas. Volvemos entonces, ¿dónde están las confrontaciones? ¿dónde está el debate? ¿Fueron las alianzas de responsables? Pues entonces, aunque hubiéramos ido en alianza, hubiéramos perdido, ese es el punto. No se trata de eso. El debate real de la izquierda es por la equidad y por la transparencia en las elecciones. Es porque aseguremos que el Instituto Electoral no va a ser la máquina de manipulación del voto que fue en el 2006. Entonces, ¿cuál es la solución para ir a las elecciones? ¿Unirnos al PAN para hacer porquerías como los PRIistas? Porque a poco las elecciones del 2010 fueron mejores que estas. Fueron igual de puercas lo que pasa, y acuérdense ustedes, es que todos hicieron porquerías. Fue una competencia de cochinadas, y a ver quién era el que utilizaba mejor la ley para torcerla en favor de sus candidatos. Eso por un lado, porque yo dejaría en el aire la pregunta, ¿cómo ganaron las alianzas? ¿Ganaron democráticamente realmente? O sea, podemos festinar que fue el voto popular el que llevó a las alianzas al poder, o se utilizaron recursos también. Gente como Andrés Manuel López Obrador y los líderes de la izquierda, que no han caído en la provocación de la derecha, que quisieran ensangrentar aún más este país, con una confrontación que es absurda. México no puede seguir dividido en dos frentes. Ellos apelan todos los días a la unidad. ¿De qué unidad hablan? De la unidad, de someternos a ellos. Ya vimos lo que pasó con Sicilia. Ese es el ejemplo de debate que nos ponen ellos. ¿Qué ganamos en ese debate? ¿Qué ganó la sociedad? ¿Qué ganó Sicilia incluso? Él lo dijo. El señor Cardelón, lejos de reconocer sus errores, se mantuvo en su macho de que él tiene la razón. De verdad, yo creo que el momento que vivimos es de una grandísima reflexión. Ellos no están dispuestos a cambiar. Ellos no están dispuestos a ceder ni un ápice. Y lo que es más, ellos lo que quieren es seguir engatusándonos elecciones fraudulentas, con resultados así de absurdos como los que vimos, para decir que en México hay una democracia, pero para seguir mandando la mafia. La cúpula que se reparte el poder, tan cínica y puercamente como estamos viendo, que ahorita solos, Miguel Ángel Llunes y Elvester Gordillo están echando toda la tierra posible a la porquería que desde cuándo estamos diciendo nosotros. Y no se burlaban, no decían, no es cierto, no ya cínicamente Calderón dijo, no pues sí, sí me reuní con ella, es un pacto. Lo que no debemos de ser ingenuos es seguir creyendo que el PRI ya la tiene tan ganada y el pueblo es tantarugo, porque además eso dicen, el pueblo es tantarugo que vota por sus verdugos. No, no es cierto. Les repito, ahí está el índice de abstencionismo, la mayor vergüenza con la que pueden denunciarse esas elecciones. ¿Y saben por qué hubo abstencionismo? Pues precisamente porque las leyes y las instituciones que tenemos hoy no garantizan que nuestro voto se respete. ¿Pero a dónde vamos por ese camino? ¿Al desaliento, a la desesperanza? ¿A que este país se siga hundiendo en la violencia y en el enfrentamiento? Y es a que redoblemos el esfuerzo en estos meses para hacer patente que Andrés Manuel López Obrador va a ser candidato de la izquierda y va a ser presidente no por un capricho personal, sino porque así quiere la base progresista de este país, porque así quiere la mayoría de los ciudadanos. No hay que dejar solo a Andrés Manuel López Obrador. Esta lucha no es de Andrés Manuel López Obrador, es de nosotros. Hoy transitoriamente la representa Andrés Manuel, pero es del pueblo, es de los mexicanos que queremos democracia, que queremos que el gobierno represente al pueblo y que se deba a él y que le sirva a él. Bien, hoy las encuestas nos pintan un panorama adecuado a los intereses del PRI y del PAN. No pueden quitar, no han podido quitar de las encuestas a Andrés Manuel López Obrador. Hubieran querido hacerlo, pero ni siquiera eso han podido. ¿Y qué está pasando en todo el país a donde va Andrés Manuel López Obrador? La prensa no lo dice, pero la gente se está volcando en torno a Andrés Manuel. Vean los mítines, les sugiero que vean en la página del gobierno legítimo cómo se están desarrollando los mítines en el que hasta los propios dirigentes partidistas están sorprendidos de la respuesta popular espontánea. Esa es la gente que va a hacer el cambio. No es imposible hacer el cambio. No es como nos pintan, que es inevitable que el PRI ya llegó. Nuestro trabajo es salir a la calle con nuestros vecinos, con quienes no conozcamos, con quienes no comparten esta forma de pensar. ¿Cómo va a cambiar esto? De una sola manera. Cuando el ciudadano irrumpa en el escenario político y se apodere de él. Cuando ustedes, nosotros, salgamos a la calle a convencer a más ciudadanos de que actuemos. No nada más, como bien se dijo, expresándonos en el voto. Sino organizándonos para estar actuantes todo el tiempo que sea posible. No nada más en tiempos electorales. El mayor triunfo de los medios y del aparato político que nos gobierna es cuando un ciudadano dice, yo no me meto porque me da asco. Yo mejor ni voto porque ya sé lo que va a pasar. Ese es el triunfo de los medios y de la oligarquía que nos gobierna. Pues nuestra tarea es romper con ese cerco. El cerco mediático no nada más son los medios de comunicación y los periódicos. Es esa cultura que nos han metido de que los ciudadanos no tenemos derecho a hacer política cuando la política es de nosotros, no de ellos. Y la respuesta no la tiene Cuauhtémoc Cárdenas, ni Marcelo Ebrard, ni los que estaban en el presidium. La respuesta la tenemos nosotros, la base, los ciudadanos. En la medida en que nos apoderemos de esas instancias de participación política que son reales, que legalmente existen y que se llaman partidos, pero que mientras no sean parte de nuestras decisiones, van a seguir utilizándonos como carne de cañón. ¿Qué tenemos que hacer? Política. Pero verdadera política. Ir a platicar con los vecinos. Ir a llevarles información. Para que veamos lo importante que es el poder de la base popular y lo peligroso que es cuando la base popular se abstiene o se cree el cuento de que no debe participar. 1940, Francisco J. Mújica. Lanzaron su candidatura a los grupos radicales de izquierda. Radicales, de acuerdo con la política oficial de izquierda de ese tiempo. ¿Por qué? Porque al grupo radical cardenista, estamos hablando de la asociación presidencial de Lázaro Cárdenas, le convenía crear la idea de que había una izquierda radical y una moderada. Bueno, pues, hoy tenemos un reto muy similar. Tenemos un líder. Tenemos una oportunidad. Los ciudadanos vamos a quedarnos callados. Vamos a dejar de hacer nuestra parte para perdernos otra oportunidad de cambiar. Gracias. Gracias. Gracias.